17 muy buenos puntos y nos vamos ahora con el equipo de Hacienda Docher encargado de realizar esta presión suerte de más gala de la charlería tenemos a Juan Pablo Docher ingresando pidiendo la venia del respetable para dar su medio lado y llevar su cabalgadura hasta los cero metros donde todo inicia listo para soltarle la carrera a ese cuaco John Paul Docher viene con buena velocidad, buen arranque, cruzando valles y montañas para calar su cuaco y en el rancho los Vázquez todo listo para comenzar sus movimientos giratorios 360 grados denominados los lados trabajando y pivoteando bonito y con su cuarto trasero derecho bien llevada su cabalgadura también con la capa de los colorados los salvos traseros su bonito listón en su frente prepara para desenrollar la madeja ya empezó ¿verdad? ya ya empezó ¿verdad? ya vamos a los medios lados movimientos de 180 grados ahí de vuelta al igual se pagan en el reglamento Pablo Docher terminando sus medios lados para llevar esa cabalgadura esa cabalgadura al centro del pizarrón de puntas del rectángulo de puntas para llevarlo a la cerca en línea recta lo más posible hasta la distancia de los 50 teniendo que rebasar con sus cuartos anteriores dicha distancia trabajando muy tranquilo en este movimiento el movimiento de confianza de la cala que la cabalgadura sin saber hacia donde se dirige pero confiando plenamente en la mano del patrón puro paso lacustre chapala y allá viene a sienta dolla todo listo para terminar al paso natural al paso de las grandes andanzas y todavía se dieron tiempo de ir a pescar y traer los charales y llegar aquí con muy buen tiempo Hacienda Doyer y ahorita se va a entregar su cala al respetable Juan Pablo Doyer la cala queda calificada de la siguiente manera inicia con 15 puntos no hay adicionales en la punta raya se le pagan lado derecho de 4 lado izquierdo de 2 para 21 puntos 3 puntos de infracción la cabalgadura rabea abre el hocico y gorbetea le quedan 18 puntos vamos a cortar un poquito la transmisión para transmitir ahora sí ya como se debe y regresamos en menos de un minuto por esto nos vemos por parte de charro de